Durante la evacuación de los testigos de descargo en el juicio contra los presos políticos de la isla de Ometepe, quedó evidenciado el abuso de autoridades policiales contra pobladores de la comunidad de Esquipulas, informó la doctora María Oviedo. Vamos a ver al momento en que el juez haga la valoración de la prueba, a ver qué va a refutar, de qué manera va a refutar los testimonios de estas personas, que son testigos idóneos porque se encontraban en el lugar y pudieron ver el abuso policial, porque eso es lo que quedó demostrado con los testigos de descargo, que hubo un abuso policial, que la policía cometió delitos porque agredió brutalmente a estos dos muchachos, le dispararon a otros dos muchachos que son del proceso que está en camino todavía, que es Jubran y Angel. Ese proceso todavía no se unió, no se acumuló a este caso, lo quisieron llevarse en cuerdas separadas, todavía desconozco los motivos, porque bien hubiese podido haberse hecho el juicio de un solo. Me imagino yo de que esto obedece a que ellos fueron lesionados y quieren desviar la atención en ese sentido. Entonces toda la prueba de descargo que pasó hoy desvirtuó todos los señalamientos hechos por los oficiales de policía, quienes ellos en todo momento alegaron que llegaron al lugar, que nunca agredieron a nadie, que jamás tiraron disparos, que no resultó ni una persona lesionada por arma de fuego, y que fueron ellos los que fueron agredidos por dos ancianos, por la Celia Cruz, que es una trans, y por dos chavalos. Otra de las falsedades que quedaron al descubierto en la acusación son los actos que supuestamente habría cometido la señora Juana López. Y ofrecí un médico forense, pues, porque mi representada es Juana López, y Juana tiene un problema de una limitación motora en su pierna derecha, ella cogea de esa pierna, entonces, y pues a ella le atribuyen que había corrido, que había lanzado piedras, palos, machetes, que había dañado patrullas, que había intentado matar policías, entonces por eso nosotros ofrecimos al médico forense. Entonces, el día de hoy solo se evacuó la prueba de defensa, y pues se reprogramó el juicio, se suspendió el juicio para el 21 de julio a las 1 y 30 de la tarde. Marcos Medina, Noticias 12.